Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí haciendo mi segunda cápsula nerd, esta vez prometo hacerla más corta y estoy en la ciudad de Heidelberg en un lugar que se llama Plaza Bismarck o Bismarckplatz. La pregunta es que o ¿quién es Bismarck? Bismarck es ese señor que está allá, ya lo vemos, fue un importantísimo político y militar de este país fundamental en la historia de Alemania porque todavía en el siglo XIX ya viene entrada la era industrial en algunos países. Alemania seguía dividido en pequeños o grandes estados, pero no estaba consolidado todavía como un país, como un bloque entero. Lo que hizo este señor fue a través de sus grandes capacidades de negociación y a través de la fuerza unir a Alemania. Por eso se considera, podríamos decir, que uno de los padres de esta nación. Sin embargo, es muy interesante cuando uno analiza la figura de Bismarck como un político tan conservador y tan complicado unió a un país a través de lemas como la unidad de Alemania a través de el puño y el hierro. Al día de hoy, Bismarck es considerado un héroe nacional, muchas plazas llevan su nombre, muchas calles también. Sin embargo, algunos estudiosos consideran que políticos tan duros y tan brutales e intransigentes en algunos sentidos sembraron la semilla para lo que después se terminó en un proceso con Adolfo Hitler, quien de alguna forma recordó a los alemanes los viejos tiempos de bonanza y de unificación a través del viejo Bismarck que al día de hoy se conserva como una figura fundamental de este país y, bueno, como un dato interesante nada más. Espero que esta cápsula nerd les haya gustado y, bueno, a ver dónde sacamos la siguiente. Ok amigos, eso es todo y les mando un saludo. Chao.